Niños pequeños sucesionados con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito Ayudo a una amistad sin al cambio nunca de un numerito A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito Dinero es abultado pero guardado se ve bonito Si gastas más de las cuentas te hacen como la del pepito Investigaciones cola la paz y micro con un palito Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu rupito Y mira todo lo bueno, lo malo me sale Y tú no eres malo porque la saques y nunca dispares Y mira lo bueno, lo malo me sale Solo queda mi madre, solo queda mi madre No nacía abultado, entraba en algún lugar Dinero quiero ocultado, robaba para salir Salía pa' trabajar, no me gustaba faltado Mi grupo sabe tratar con los que saben fingir Con los que no hablan, con los que no cuentan Con los que se callan y llenan la cuenta Y desde pequeño, la calle da hora Y desde pequeño mamá me decía no hay hora Niños pequeños obsesionados con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito Ayudo a una amistad sin al cambio nunca de un numerito A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito Dinero es abultado pero guardado se ve bonito Si gastas más de la cuenta te hacen como la del pepito Investigaciones con la lapas y micro con un palito Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu rupito Y nadie te añora, mis ojos si lloran Y yo obsesionado con los delitos y con la motora Lo malo me enamora, lo bueno se ignora Y siempre lo digo me DLR, la casa obrera La vida me empeora, la muerte no espera La vida es larga pero la pierdes en una hora Me dijo una señora, a ver si valora Que tú eres el morate y la familia es lo que se queda Niños obsesionados con a la mamá siempre ayudar Niños obsesionados con a la mamá paga alquiler Niños obsesionados de tener la nevera llena Niños obsesionados que era su padre fuera condena Niños pequeños obsesionados con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito Ayudo a una amistad sin a cambio nunca tu numerito A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito Dinero es abultado pero guardado se ve bonito Si gastas más de la cuenta te hacen como la del pepito Investigaciones cola, la paz y micro con un palito Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu rupito Niños obsesionados con querer comprarle una casa a mamá El caffia, el caffia, dice dice el caffia, el caffia El jango, el jango, mi hermano el jango, el jango El gato, el gato, mi hermano el gato, el gato Dice, dice el fall, el fall, el fall, el hotel a él